Hola chicos, ¿me escucháis bien? Porfa Soy el primer directo que hago, espero que tengas paciencia Estoy intentando ver si la voz, es decir, si mi voz sincroniza con el movimiento Porque estoy comprobándolo con otros dispositivos que tengo aquí y lo veo raro, no lo sé Pero bueno, ya me vais diciendo, voy a esperar que entre la gente Estoy haciendo pruebas, es el primer directo, espero que tengáis comprensión y paciencia Vale chicos, pues nada Perfecto, ¿me escucháis bien? ¿verdad? Me escucháis todo bien Que me escucha la voz Ponérmelo en el chat, en el directo Que desde mi teléfono móvil estoy viendo el chat, ¿vale? Y así puedo leeros Hola Marité, hola Julio Gamer, ese bro Maravilloso Entonces lo he dicho, ¿me escucháis bien? ¿verdad? Quiero que salga el directo bien, quiero que se vea bien No quiero que haya fallos, ¿vale? Es el primer directo que hago ¿Qué tal? Ya abro boquete De Juan, hermanillo Muchísimas gracias Juan, hermanillo ¿Se sincroniza mi gesticulación con el... Con la animación del vídeo en sí? Voy a esperar unos minutos, ¿vale? Chicos, a ver si entra la gente Se anima Voy a hacer unas comprobaciones Vale, pues Genial Pues maravilloso Genial porque de esa manera pues yo ¿Sabes qué pasa? Que al verme yo justo en... En lo que es la animación, ¿no? Me veo en la otra pantalla que tengo En el teléfono Y digamos que me veo como con mucho retraso Pero debe ser así Claro, vosotros lo debéis ver bien Vale, vale Pues nada, vamos a esperar unos minutillos A ver si la gente se anima Se anima, entra y me ve Vamos a darnos 10 minutitos, ¿vale? A ver si la gente se anima Vale, en directo va perfecto Ok, Juan, máquina Muchas gracias, hermanillo Juan Amarité Núñez Boti Gracias por entrar Julio Gamer Ese Julio Así va entrando la gente Y comenzamos este primer directo del canal En el cual vamos ahora a resolver dudas Sobre el péndulo, ¿vale? Y péndulo breo Todas esas dudas que tengáis, pues Yo aquí estoy Aquí estoy Para, pues, que Vosotros Quitéis todas esas dudas que tengáis Vamos a esperar unos minutillos, ¿vale? A ver si la gente se anima No, 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 no Gracias. Unos minutillos, gente, y empezamos, ¿vale? A ver si la gente se entera de que estoy haciendo el directo. Por el momento somos tres espectadores. Bueno, anda. ¿Qué se le va a hacer? Poco a poco. Siempre en mi directo. Por eso quería avisar con tiempo, para que la gente lo sepa, porque claro, si no pasa inadvertido, ¿no? A que mola este fondo de pantalla que he hecho, ¿eh? Está guapo. Buenas, Fede. ¿Qué tal? Gracias por unirte al chat y al vídeo. Bueno, a ver si se va animando la gente. Un poquitín de paciencia, ¿vale? Unos minutos y empezamos. Veis que en el vídeo, en el vídeo, estoy manipulando ahí las ventanas del ordenador y todo el rollo, porque no tengo mucha idea de cómo van los directos, pero bueno, es el primero que hago, investigando un poquitín. Y nada, a ver si se anima la gente. Y va entrando. Es el manillo. Vale. Vale. ¿Cuántos somos? No sé cuántos. No me sale. Tres usuarios somos, ¿no? Sí. Vale. Ok. Estoy mirando unas cosillas, ¿vale? Opa. ¿Qué acabo de hacer? Me cago en la... Me cachis la madre. No sé qué carajo acabo de hacer. Madre mía. A ver. Un momentito, chicos. A ver. ¿Dónde tengo aquí la foto? Vamos allá. Me cachis la madre. Que la lié. Ahí. Ya está. A ver. Es que ¿sabes qué pasa, Juan? Claro. ¿Sabes qué pasa? Que yo lo puse ayer. Y luego lo quité el mensaje de la comunidad, porque no sabía bien a qué hora hacerlo. Y claro, ¿qué pasa? Que hace dos horas apenas he puesto el mensaje en la pestaña de la comunidad. Y entonces a lo mejor es poco tiempo para que la gente se entere. Ese es el tema. Pero bueno. Vamos a ver si la gente se anima. Y si no, pues nada. Lo que vamos a hacer es... Lamentablemente tendré que cancelar el directo, porque lo que quiero es que la gente entre, ¿no? Porque hacer un directo para cuatro personas, hombre, pues... No procede. Y luego lo anunciaré y a ver si se van enterando, ¿no? Claro. Es por eso. Por eso hay que avisarlo con tiempo. Porque si no... La gente no lo sabe, claro está. Por lo menos dejar 24, 48 horas de tiempo para que la gente se vaya enterando. Pero bueno, no pasa nada. Por eso vamos a dar unos minutillos más. Y si no, pues... Espero que lo entendáis, ¿no? Vuelvo a poner otro mensaje en la pestaña de la comunidad para que la gente se vaya enterando. Porque si no, claro, pasa ni advertido totalmente el vídeo. Claro. Claro, Julio es eso. Bueno, somos cuatro. Vale. Muy bien. Por lo menos, oye, que sean 15, 20 personas, ¿no? Ya mínimo eso. Y nada, a ver si la gente se va animando. Pero bueno, por lo menos lo bueno de esto, que ya sé cómo va el tema del directo, ¿vale? Y nunca había hecho un directo en mi vida. Ya sé cómo funciona, ya sé cómo hacerlo, ya lo tengo configurado. Entonces es simplemente es y daniflex. Youtubers, gamers, Julio Gamer y daniflex. Buenos canales, ¿eh? Tenéis que verlos. Y entonces, a ver si, pues, anunciándolo bien y dando un tiempo para que la gente lo sepa, pues, así ya, pues, la gente va entrando, ¿no? Porque ya lo sabe. Bueno, va subiendo la cosa, ¿eh? Somos cinco usuarios. Vamos a dar un poquito más de tiempo, ¿vale? Marite Núñez Boti, muchísimas gracias. ¿De dónde eres, Reina? A ver, dime, ¿de qué país me ves? Argentina. Argentina. Vale. Muy bien. Os he encantado que estéis en mi canal. Para mí es un gran placer. Ya sabéis, si me has visto de mis vídeos, sabéis que todo lo que hago lo hago con amor. Y desde la humildad, ¿no? Sin ego. Anda, mira, está mi hermana. Jeje. Noé. Jejeje. Noelia López, mi hermana. Muy bien, muy bien. Eso, así me gusta. Que se una la gente a tope. Ya somos seis. Bueno, perfecto. A ver si la gente va ya metiéndose. Vamos a dar unos minutillos más. Hoy domingo. Un buen día. Vamos a ver, aquí en España suele ser un día no laboral, donde está todo cerrado y la gente, pues, tiene más tiempo para poder vernos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, para vosotros que lo sepáis. Y ya cuando vaya entrando la gente, lo vuelvo a repetir. Este directo se va a tratar de volver a recordar lo que es el péndulo. El péndulo creo. Totalmente es de sanación. Y todas las dudas que tengáis, no me lo hacéis. Saber, como pregunta en el chat. Y así yo lo leo y lo respondo, ¿vale? Pero todavía no. Vamos a esperar un poquitín más. Yo le he anunciado que el directo iba a ser hoy a las cinco. Pero he querido un poco antes estar experimentando a ver qué tal, cómo va. Porque ya os digo que no tenía ni para joder la idea. Y entonces, bueno, ahora es que ya lo pude conseguir. Y ya digo yo, por ser la primera vez, pues, entonces, por lo menos 15 minutos antes para que eso todo el mundo vaya entrando, como si fuera la sala de cine. ¿Sabéis? Para ver una película, cuando todas las personas se van acomodando, se van asentando, hasta que ya empieza la película. Por eso estoy igual. Y ya está. Y ya está. Un segundo, chicos. Perdona, que estoy contestando mensajes. Una suscriptora me está diciendo que dónde es el directo. Estoy diciendo en YouTube, mi canal. Entonces, a ver si se van animando la gente. Va entrando. Estoy configurando cosillas, ¿eh? Vale, se escucha bien. Vale, guay. Es que, ya os digo, yo desde aquí se ve todo como muy lagueado. Dije, ostras, no puede ser. Pero bueno, debe ser que como es desde mi propio ordenador, pues claro, yo lo veo así. Vosotros lo veis bien. Vale, vale. Perfecto, entonces. Con que lo veáis vosotros bien me vale. Que me escuchéis bien, claro. Bueno. Voy a esperar un poquitín porque va a entrar otra suscriptora ahora en el directo. Va a entrar seis, la Noe. La de Viménez. Perfecto. Guay, guay. Pues nada, chicos y chicas. ¿Qué tal hoy domingo? A ver, contadme un poco. Marite, ¿qué tal hoy domingo? Noe, Julio, Juan, Dani. A ver, contadme un poco todos. ¿Qué tal hoy, hombre? A ver. ¿Qué tal hoy domingo? ¿Cómo estáis? Bueno, Juan. Eso está bien, hombre. Está con la familia, claro que sí. Nada, fue fallo mío. Fue fallo mío que tenía que haber avisado con tiempo. La verdad que sí. Pues bueno, que espero que lo entendáis. Es el no saber bien cómo va el tema de los directos. Yo sé bien cómo va el tema de los vídeos. Pues claro, no tiene ni mucha idea. Y dije, bueno. Y a veces con la impaciencia de querer hacerlo ya, pues claro. Entonces, nada. A ver si... Bueno. Bueno. Ya, Dani. Bueno, hombre. Pero tú eres un campeón. Tú puedes con todo. Muchísimas gracias, Marite de Celo. Un placer. Nada, chicos. A ver si entra la gente. Porque ha bajado de seis participantes a cuatro. Me da pena por vosotros. Pero claro, si voy a hacer un vídeo para que me vean cuatro personas, pues hombre, no compensa. Entonces, nada. Voy a esperar cinco minutos más. No os quiero quitar más tiempo aquí esperando. Y si no entra más gente, pues lo voy a tener que cancelar. Y hacer las cosas bien. Avisar con tiempo. Y decir. Tal día, tal hora. Está el directo. Estar atentos. Y así la gente ya lo sabe. Bueno, mira. Ha vuelto a subir a seis. Bueno, anda. Por lo menos diez personas. ¿Qué menos? Mínimo eso. Ya digo yo. Sí, ahora subió a seis. Sí. A ver si la gente se va animando. Y que salude en el chat para saber quién es esta. Voy a esperar dos minutos, Dani. Y si no empiezo. ¿Vale? Porque... A ver. Vamos a dar tiempo un poco a la gente que... Que vaya entrando. Porque si no se van a perder parte del contenido. Sí, Julio. Es buena idea. Sí. Sí. Dos minutos más. Mira. Son las cinco y tres. A las cinco y cinco. Empiezo el vídeo. ¿Vale? Mira. Somos siete. Bien. Empiezo el vídeo. Y mientras voy haciendo el vídeo. Explicando. Y ahí se irá uniendo gente. Claro está. Dos minutos y empiezo. Si veis que miro hacia abajo. Es que estoy mirando la pantalla del chat. Hola, Susana. Cielo. ¿Qué tal? Gracias por conectar. Estaba comentando con los compañeros aquí del chat. Que... Que fue fallo mío. Me tenía que haber avisado con tiempo. Y no de repente iniciar el directo. Porque claro. Muchos de vosotros no lo sabéis. ¿No? No sabéis que yo estoy haciendo el directo. Entonces sí que avisar con tiempo. Para que la gente lo sepa. Ya lo tenga a la mente. Y ya diga. Vale. A tal hora. Sé que Tony va a hacer el vídeo. Pues. Claro. Porque si no. Y nada. Un minuto y empiezo. ¿Vale? El directo. Y luego que la gente. Lo vaya. Lo vaya. Lo vaya viendo. Lo vaya entrando. De todas maneras. Este va a ser el primer directo de muchos. Aviso. ¿Eh? Si tiene acogida el directo. Pues. Lo voy a. Lo voy a hacer. Sí, Dani. Tienes razón. Te voy a hacer caso. Mira. Voy a. Ahora. Desde el teléfono móvil. Voy a entrar en la pestaña comunidad del canal. Lo voy a avisar. Estoy en directo. Sí. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Voy a abrir la pestaña. Y lo voy a poner. Sí. 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 Dime un minuto. Por favor. Lo voy a hacer de las dos maneras, Dani. Mira. Van a entrar otro, otro suscriptor. Me acaba de avisar ahora. O sea que genial. Dani. Se llama. Se llama como tú. O callo tuyo. Bueno, chicos. Muchísimas gracias por vuestra compresión. ¿Vale? Muchísimas gracias que me estéis esperando. Pues lo agradezco mucho. Y sé que vuestro tiempo es muy valioso. Así que. Muchísimas gracias de verdad por esperar. Tiene paciencia. ¿Vale? Voy a esperar a que entre Dani. El chico este. Suscriptor. Que me lo avise por WhatsApp. Y me dijo que iba a entrar ahora. Y bueno. Y empiezo entonces. Sí, Julio. Lo voy a hacer. Voy a hacerlo ahora. Tenéis razón. Tenéis razón, chicos. Vale. Quiero decir en directo el short. Para que lo veáis. Casi nada. Voy a exclusividad. Bueno. Voy a. A crearlo. ¿Vale? Dame un segundo. Dame un minuto, por favor. Vengo ahora, ¿vale? No os vayáis. 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 O vayáis. No os vayáis. Ya no os vayáis. Vale, chicos, perdonad, estoy aquí, ¿vale? Estoy aquí. Estoy subiendo el short, os voy a hacer caso, ¿eh? Estoy subiendo el short, un short así, de selfie, sin editar, más natural imposible, vamos. Ya, pues, segundito, por favor. Un segundito, chicos, gracias. Vale, subiendo el short y vamos allá. Vale. ¿Cuántos somos, Juan? Porque... Ahora veo que somos cinco. Bueno. No lo he editado mucho el short, pero bueno, a ver. Bueno, nada, vamos a ir empezando ya, ¿vale? Tampoco creo que estéis aquí media hora esperando. Vamos a empezar. Vale. Vale. Dame un segundito, por favor. Y ya empezamos ya. Empezamos ya. Estoy editando esto. Estoy haciendo el short, chicos, para... Tenéis razón, para... Para que venga más gente, ¿sabéis? Vale. Ok. Pues nada. Vamos al lío. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, chicos. Sí que sí. Vamos allá. Venga. Bueno, ya he hecho el short, ¿vale? Así un poco por encima he editado y a ver si la gente se entera. Bueno, vamos a empezar. Somos nueve, ¿vale? Entonces vamos al lío. Ya está todo preparado. Ya está todo. Muchísimas gracias por este ratito esperando. No quiero quitaros más tiempo. Entonces, nada. Pues bueno. Hermanos y hermanos. Hermanas y hermanos de luz. Sigue escuchándose bien, ¿verdad? Todo correcto. Ponerlo en directo, en vivo, que lo leo. ¿Vale? Vamos allá. Bueno, espero que salga bien el directo. Y nada, espero que os guste. Pues bueno. He pensado... Vamos a comenzar ya, ¿vale? Ya comenzamos. He pensado hacer este directo, ¿vale? Porque veo que muchas personas, pues, que me siguen en el canal, pues tienen muchas dudas sobre el péndulo, sobre el péndulo breo. A pesar de que yo, en los vídeos, y si los que me seguís lo sabéis bien, ¿vale? Intento que sean vídeos lo más claros, precisos, fáciles de entender, posibles. ¿Vale? Para que la gente aprenda a usar esta herramienta de sanación tan poderosa como es el péndulo y que mucha gente, lamentablemente, bueno, no la conoce ni siquiera. Entonces, bueno. Entonces, en este directo, mi intención y mi objetivo es que aprendáis más aún y tengáis las cosas más claras, ¿vale? Por eso, después de una breve explicación de lo que voy a hacer y explicaros el tema del péndulo un poquito así, bueno, ya lo sabéis los que me veis frecuentemente, pues ya vosotros vais a ser los que me hagáis las preguntas en el directo, ¿vale? Y yo cojo, como tengo el chat justo aquí delante, pues os respondo, ¿vale? Antes de nada, daros las gracias, por supuesto, a todos los que habéis participado. Obviamente, este es el primer directo de muchos otros que voy a subir. Eso, vamos, más que claro. Y bueno, y muchas gracias por vuestra paciencia. Eso, vamos, más que claro. Así que nada, chicos, chicas, sabéis que, creas o no creas, esto es así, existe, ¿vale? Y es así. Estamos en un mundo, como dije en mis vídeos, ¿vale? Un mundo que está maripulado en muchos sentidos, ya sea por la élite mundial, ya lo sabéis de sobra, los medios de comunicación, cosas que no vemos, pero que están ahí, existen, ¿vale? Y entidades y estas cosas que muchas veces explico que, desgraciadamente, lo que intentan hacer es bajarnos la vibración. Bueno, pues todo ese cóctel molotov, pues decirlo de alguna manera, todo ese conjunto lo que hace es intentar marchitarnos el alma, intentar bajar nuestras emociones, nuestra luz interior, para que ellos coman, que es lo que les interesa, ¿no? Lo que es absorber esa energía. Entonces, pues, para eso tenemos una herramienta muy poderosa, que antiguamente ya lo usaron los egipcios y, de hecho, lo encontraron en las tumbas de los faraones, ¿vale? Entre ellos, no os recuerdo bien si fue una de ellas, fue Tuntankamón, me parece, juraría que sí. Ahí encontraron uno de ellos, que es el péndulo Karnak y los péndulos Isis, ¿vale? Incluso los iris, que es un péndulo de los egipcios muy potentes, en el cual, pues, a lo largo de la historia, pues, fueron investigando y ya vieron las virtudes que tienen, que es lo que es la limpieza energética, ¿vale? Limpieza energética y el equilibrado del mismo. Porque todo el universo, lo expliqué muchas veces en el canal, todo el universo es energía. Todo es energía. El agua, los árboles, los animales, nosotros, el viento, el fuego, las nubes, todo, la tierra, todo es energía. Y era igual, que hay energía buena y hay energía mala. Entonces, siempre hay que intentar equilibrarnos y tener una vibración la más alta posible para tener unas emociones estables, equilibradas, porque no solo es una higiene física del cuerpo, sino también es una higiene energética, ¿vale? Y eso es muy importante. Y cada vez, la ciencia, digamos que esto lo más lo tiene en cuenta. Por suerte, ahora ya los médicos y todo el sistema de salud y todo el sistema de la ciencia científica ya tienen la mente más abierta, más flexible y no tan cerrada como antes, en el cual solo era ciencia, 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 y cero espiritualidad y cero lo que es el ámbito energético. Y no es así, porque, obviamente, al igual que tenemos un cuerpo físico, tenemos cuerpos energéticos, al igual que tenemos que limpiarnos físicamente, tenemos que limpiarnos energéticamente, ¿vale? Y todo esto va sumado. Y entonces, cuando tenemos una higiene correcta de nuestro cuerpo físico, ya sea con nuestra ducha diaria, nuestro baño, o, normalmente, te vas al bañarte al río o al mar, que es maravilloso, eso es súper limpiador, pues también hay que limpiar y equilibrar la energía. Y aquí es cuando mucha gente, esto, bien, porque desconocimiento, porque no lo cree, pues lo pasas totalmente desapercibido. Por cierto, somos 10 usuarios, venga, vamos, que suba, que suba como la espuma. Y entonces, cuanto más personas menos sepan esto, pues estas otras cosas, mejor para ellos. Y más escabullen, y más intentan manipular, putear y hacer de las suyas. Entonces, ¿qué conseguimos con el péndulo? Pues, obviamente, revertir todo eso. Limpiar nuestra energía, equilibrar nuestra energía, y apartar todo ese mal que nos hace tanto daño al día a día. Y ahí es donde yo intento ayudar a las personas para que abran esa consciencia como yo he abierto, y sigo abriendo, porque yo, todavía me queda mucho para aprender, lógicamente. Yo soy una humilde persona que intento enseñar lo que yo sé, al igual que muchas personas están empezando, y como yo en su día también he empezado, ¿no? Y poquito a poco me fui empapando de toda esta información para ayudaros a que vosotros abréis los ojos y todos juntos crezcamos hacia arriba, hacia la luz del Padre, ¿no? Como digo, ya seas creyente o no seas creyente, que es maravilloso, no crees en Dios, no pasa nada, pero existe y esto es así. Y es así. Entonces, por eso quise hacer este directo para esta breve introducción, ¿no? Para que vosotros me dejáis las preguntas que queráis hacer, y yo amablemente, por supuesto, con mucha gana, pues las respondo. Así que, nada, chicos y chicas, ir hacedme vuestras preguntas en el chat en directo, y yo os las respondo. Cuando queráis. Os leo, ¿eh? A ver, no, ¿eh? Vale, cualquier tipo de péndulo, ¿vale cualquier tipo de péndulo como, a ver, un anillo, un colgante, o tiene que ser un péndulo como el tuyo? Vale, buena pregunta esa. Pues mira, pues valer, vale, ¿vale? Todo lo que sea una cadena y un objeto que pese un poco no tiene por qué ser puntiagudo, ¿vale? Lo que pasa es que si es verdad que cuando es puntiagudo es más fácil a la hora de darnos las respuestas, sobre todo si las utilizas con las tablas de radiestesia, que por cierto, desde aquí ya digo que las vendo. Y entonces, hola, Sandra, ¿qué tal? Sí, sí, muchísimas gracias. Nada, estamos aquí en materia. Pues explicaba a los otros usuarios del chat, un poco de breve introducción, Sandra, del tema del péndulo. Y ahora estoy contestando a Noelia López que me está diciendo esta pregunta. Pues Noe, volviendo a la pregunta tuya, pues todo vale, vale de eso. Ahora tú, por ejemplo, coges una cadena, mira, yo tengo aquí una cadena de metal, no sé si se ve, y con esta cadena de metal, ¿vale? Gracias a ti, Sandra. Con esa cadena de metal, teniendo un objeto que pese un poquito, ¿vale? Pues puedes usarlo como péndulo. Incluso puedes limpiar. Pero obviamente es mejor otro estilo de péndulos, como por ejemplo los que enseño yo por su geometría. Que su construcción emite una radiación. Y eso no lo digo yo. Eso ya se ha demostrado incluso por científicos, ¿vale? Ingenieros y todo. Que emiten una radiación en la cual, pues, es más potente. Y el cuerpo, la detesta, ¿vale? El anillo, sí, valdría, por ejemplo, una cadena con un anillo, valdría porque al final, el, digamos, que el que te mueve la energía a través de ti, de tus impulsos neuromusculares, a través de tu brazo, tu cuerpo, son las energías, pues nuestros ángeles, nuestros seres de luz y demás. Vuelvo a repetir, da igual que no creas, esto es así. Y existe. Entonces, ¿vale cualquier tipo de péndulo? Vale cualquier tipo de péndulo. Siguiente pregunta. Edwin Rico, muchas gracias por entrar, amigo. Hola, ¿hay que hacer alguna oración o meditación antes de usar el péndulo? Pues a ver, sí. Sí, ¿vale? Sí, lo recomiendo. ¿Poder puedes hacerlo? ¿Es obligatorio hacerlo? No. Pero es muy recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú haces una oración o incluso haces una meditación antes de, como tú bien dices, usar el péndulo, lo que estás haciendo es equilibrar tu energía, tu mente, relajar, relajar tu sistema nervioso y eso es muy bueno para reducir el ego. Nosotros tenemos ego y cuanto más alto esté, porque a veces por circunstancias de la vida si es oscilante, sube o baja, no siempre está fijo, pues el ego es lo que nos hace a través de nuestra mente incluso manipular los resultados del péndulo. Entonces, es muy importante, ¿vale? Es muy importante que antes de hacer una terapia, lo primero, ya lo dije muchas veces en los vídeos, acondiciones y armonices el hogar o la sala donde vas a estar, ya sea con unos concos tibetanos, ya sea con humo, incienso natural y sobre todo, como tú dices Edwin, con una meditación en la que más te resuene unos minutitos, cinco o diez minutos, tampoco hace falta una hora y luego hagas una oración de apertura. Por ejemplo, te doy una oración para que tú la tengas y si quieres la apuntas en papel y boli. Por ejemplo, en el nombre de Dios Todopoderoso, pido a mis ángeles de luz celestiales que me protejan en esta sesión que abriré con el péndulo para que ninguna energía del mal pueda interferir, dañarme, doblegarme o manipularme. Cualquier intento o artimaña del mal es totalmente neutralizado a través de mis ángeles de luz y expulsado de inmediato. Gracias, gracias, gracias. Te acabo de hacer una oración para ti. Esa oración sería perfecta para iniciar una sesión, pero luego acuérdate de cerrarla, ¿vale? Siguiente pregunta, voy leyendo, ¿vale chicos? Marité Núñez Oti, ¿el péndulo ejercicio es mejor para trabajar en armonización en limpiezas? A ver, me imagino que te refieras en diferencia al péndulo hebreo, ¿no? A ver, yo, personalmente, los dos son muy potentes, el péndulo hebreo y los péndulos ejercicios, pero si es verdad que para mi gusto me gustan más los ejercicios. ¿Y por qué? Ahora lo vas a entender, ¿vale? Resulta que el péndulo ejercicio emite una energía más directa, es decir, arrasa con todo, en el momento que tú haces la oración porque me estoy investigando y la oración tiene mucho que ver con cómo la hagas, ojo con esto, en el momento que tú emites la orden, el péndulo ejercicio va como más directo y es más rápido, o sea, va a tope con todo. Lo que pasa el péndulo hebreo como es un péndulo en el cual trabaja con las letras hebreas con la etiqueta que pongas, pues, es más lento, es muy potente, pero es más lento, entonces, decir que uno es mejor que otro son los dos igual de buenos pero digamos que uno tiene unas características u otras y uno u otro tiene una mayor velocidad o menor a la hora de tratar el problema. Entonces, los péndulos ejercicios para mi gusto son muy buenos cuando tienes poco tiempo y los péndulos hebreos son muy buenos también pero cuando ya tienes más tiempo. Los dos valen igual de bien y son igual de válidos. ¿Pero que te sirva la respuesta? ¿Qué más? Gracias a vosotros, chicos, siempre. Susana, ¿cuál es el mejor péndulo para limpieza de espacios? ¿El egipcio? Pues a ver, los dos. Los dos, el hebreo y el egipcio. Los dos. O sea, yo según he investigado, incluso para espacios me gusta más el hebreo. Y me diréis, ¿por qué? Pues porque cuando tú, por cierto, tengo un vídeo en el canal, si no lo sabéis, échale un vistazo, ¿vale? Pero bueno, os aclaro la duda. Cuando tú en un plano, en un plano, ¿vale? Digamos que vas más preciso, vas más preciso a la hora de tratar el problema. Es decir, tú con el péndulo hebreo coges la etiqueta cerrar el portal dimensional, ¿vale? Que la hay con las ranuras hacia abajo y entonces, una vez que ya detectaste los puntos con la etiqueta portal dimensional con la cara lisa hacia abajo, yo os recomiendo que cojáis, por ejemplo, un lapicito y marquéis un puntito porque así de esa manera sabéis dónde están los puntos donde están los portales. Y luego con el péndulo hebreo me gusta más porque te aseguras de que se cierre por la etiqueta si cerra el portal. Se empezará a mover de forma de este chica solo y en el momento que pare se cerró. Pero ojo, con el péndulo hebreo también lo puedes hacer porque yo he visto que, por ejemplo, en un plano dibujas a lápiz mejor porque así tienes tu energía y dibujas tu plano, ¿no? Y entonces, en cada estancia del plano pones el péndulo de forma radiestésica, el gicio, el que tengas, el que tengas de piedra, el mismo, y pides a tus ángeles de luz que te digan, te señalen en dónde justo está el péndulo, el portal, perdón. Entonces, el péndulo se moverá justo a la dirección de cada estancia donde esté. Entonces, donde marque el péndulo el ejercicio, marcas un puntito y ahí es donde está el portal. Una vez que ya localices todos, Susana, pues entonces coges el péndulo el ejercicio y punto por punto, es decir, portal por portal, dices, por ejemplo, otra oración para ti, en el nombre de Dios todo pederoso, pido que se cierre este portal dimensional que hay en mi casa. Entonces, el péndulo se empezará a mover, normalmente se mueve en horario y cuando pare, se habrá cerrado. Para corroborar más aún que se ha cerrado, vas a cualquier tabla donde haya un sí o un no o con tu sí o con tu no y preguntas si el portal ha sido cerrado. Si te dice que sí, maravilloso. Si te dice que no, vuelves a hacer lo mismo hasta que te diga que sí. Con el péndulo obreo, justo vamos con la etiqueta, pero con el péndulo ejercio es lo mismo, pero digamos que tienes que hacer la petición. Con el hebreo no, porque ya tiene la etiqueta en sí. No sé si me he explicado, espero que te haya resuelto la duda. Sandra, el cuenco tibetano, ¿cómo se puede limpiar de energías negativas? Bueno, pues bien, el cuenco tibetano se puede limpiar a él mismo por la sonido que emana de él. Es decir, tú cuando tocas el cuenco tibetano, Sandra, ya me respondiste la respuesta que le diste a Mariette. Gracias, Tony. ¿Sabes qué pasa? Que yo me pego a rayar y a lo mejor de una pregunta que tengáis mejor respondo tres. Bueno, no pasa nada, mejor no. Volviendo a tu pregunta, Sandra, el cuenco tibetano, a ver, puedes limpiarlo, ¿vale? Se puede limpiar, hombre, hay gente que lo usa con sal, yo siento mucho, pero yo creo que con eso lo que vas a hacer es oxidar el metal, ¿vale? El bronce. Entonces un cuenco tibetano supuestamente cuando lo tocas sale ese sonido y el propio sonido no lo soportan las entidades ni las larvas astrales se marchan, huyen, despavoridos, ¿no? No lo soportan. Entonces, en el momento que tú tocas ese sonido lleno de armónicos, vibracional, se está auto limpiando. Pero si tú quieres, por si acaso, que ahí te entiendo, pues coges un saumerio incienso, ¿vale? Y con el humo que sale, coges el cuenco y lo vas pasando por la parte exterior, lo vas pasando por el humo un rato, sin prisa, y le das la vuelta y por la parte interna le vas pasando con el humo un rato. Y así, de esa manera el humo es muy purificador y limpio. Vale. ¿Qué más? Dame un tiempo, un segundito que voy leyendo. Vale. Susana. Ah, no. Ya, vale. Me has dicho que ya me respondiste. Vale, vale. Marité Núñez Boti. ¿Es verdad que el péndulo de madera es neutro y no hace falta limpiarlo? A ver, sí y no. A ver, sí porque normalmente la madera es un material que no se suele emprimir mucho de energía y el metal también. Los que se emprimiran mucho de energía son los minerales, ¿vale? Eso sí. Esos en principio necesitan limpiarse más veces. Pero, por ejemplo, los de metal y los de madera no tanto. El de madera supuestamente, sí, es verdad que suelen ser neutros, pero, aún así, chicos, chicas, no hagas mucho caso a eso porque todo material se va a impregnar. Tarde o temprano se va a llenar de energía. Vosotros entender que cuando estáis utilizando el péndulo para hacer tablas, o sea, perdón, para hacer terapia para vosotros, para otras personas, estés trabajando con energía y a través del péndulo sale energía. Entonces, por narices, ya os digo que tarde o temprano se va a suciar. Entonces, lo vais a tener que limpiar. Y una manera de que se ve cuando está sucio, ya sea de madera o de metal o de piedra o lo que sea, es que a la hora de hacer una pregunta en una tabla de radiestesia le cuesta moverse o te da respuestas absurdas, empieza a girar para un lado o para otro. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene suciedad energética dentro y está interfiriendo en el testaje. O bien que tus canales de conexión están sucios, hay que limpiarlos. Entonces, cuando notéis algo raro o notéis incluso que el péndulo pesa más de lo normal, pues tienes que limpiarlo. Y una manera rápida de cómo lo limpio yo es con un buen saumerio, incienso, purificador, como hacían nuestros ancestros, lo pones encima del humo y ese humo que vaya purificando vaya limpiando por completo. Podéis incluso dar una orden encima del humo, péndulo, límpiate con este humo sagrado de la madre tierra, de toda energía que esté interfiriendo en el testaje. Vas a ver que el péndulo se mueve en antihorario solo y eso es real. Y cuando pare ya se habrá limpiado y vas a notar la diferencia. Sigo con las siguientes preguntas. Sandra, me llamó la atención un comentario en un vídeo en el que nombras la etiqueta VE. ¿Esa etiqueta dice verde? A ver, esto es verdad que en su tiempo yo también me ha pasado. O sea, el V negativo yo también pensé que era verde eléctrico negativo pero no es lo mismo. No es lo mismo. Se parece pero no es lo mismo. El verde eléctrico negativo es un tipo de radiación energética que por ejemplo sin ir más lejos emite el Karnak el péndulo Karnak y el péndulo Siris emite verde eléctrico negativo y emite esa radiación. Pero el V negativo aunque se parezca mucho no hay que confundir esto. La etiqueta V negativo quiere decir que es energía negativa. La verdad que lo complica mucho. Ya os digo que no hace falta complicarse tanto pero bueno los que hayan inventado la etiqueta pues ellos sabrán. El V negativo que parece verde eléctrico negativo pero no lo es es energía negativa. Es la energía que tú mismo creas con tu mente por situaciones en tu vida por tus pensamientos negativos o por lo que sea porque te han ensuciado almas perdidas o un lugar donde está lleno de suciedad energética te la has ensuciado tu aura y esa energía hay que limpiarla es muy importante porque las larvas comen de eso. Y entonces como esté lleno de energía negativa es el caldo de cultivo perfecto para que estos bichos estén por ahí comiendo. Entonces eso limpiarse mucho chicos. Vale. ¿Qué más? Gracias Susana Hola Sí, la guapa ¿Qué tal? Dani Esto no tiene que ver con el pendulo pero os salió un anuncio ¿no? Bueno, nada hay que monetizar si no no puedo mantener el canal vale déjame resintonizar un poco a ver que me he perdido el chat a ver déjame ponerlo bien vale Dani esto no tiene que ver con el pendulogre pero tengo curiosidad cuando una persona fallece como forma humana ¿puede reencarnarse en otra forma? ¿como un aníbal o un dios? Hombre ahí ya no te sé decir hombre como un dios yo creo que no como un dios no como un aníbal que yo sepa hasta ahora nadie sabe al respecto sobre eso es algo el tema de las reencarnaciones es algo que muy 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 profundo y complejo que por mucho que seas muy sabio en esto poca gente sabe realmente ¿por qué? si se sabe que existe y es real pero no se sabe 100% como como funciona realmente todo eso como un aníbal no sé decirte pero como un dios ya te digo que no ¿por qué? porque es que todos somos parte de dios todos somos uno ¿no? todos somos parte del padre todos somos uno con él entonces no hace no haya falta reencarnar como un dios cuando ya somos parte de él bueno espero que te haya servido Dani Edwin Rico ¿también se puede con cuencos de cristal? imagino que esa pregunta ¿no? cuencos de cristal cuencos de cristal ¿te refieres a cuencos de tipo cuarzo? que son como traslúcidos es decir no tienen son transparentes sí se puede sí cuencos tibetanos cuencos de cuarzo cuencos de minerales que están construidos como los de cuarzo así redonditos muy bonitos todo lo que es sonido vibracional funciona noe ¿tú eres creyente? sí mucho en la religión cristiana y en esta religión no existe la reencarnación se supone que al fallecer vamos al cielo o al infierno no nos volvemos un animal o otra persona sí la religión a ver yo soy creyente pero soy espiritual es decir yo muchas cosas que dice la iglesia no estoy de acuerdo la veo como muy mediabilizada muy medieval ¿vale? sinceramente yo respeto a quien crea yo creo en Jesús en María en Dios pero desde el lado espiritual con todo mi amor ¿vale? yo lo dije muchas veces en el canal no hay muchas cosas en la iglesia que no sigo y hay muchas cosas de la iglesia incluso que está manipulado ¿vale? ya os lo digo eso en un video próximamente ya lo hablaré pero bueno vamos al tema de los péndulos no pasa nada podéis preguntar lo que queráis gracias Noe por tu pregunta bueno ya he respondido todas las preguntas si queréis hacerme más preguntas chicos aprovechamos el directo voy a avisar a la otra suscriptora que estoy aquí bueno chicos damos un segundito a ver muchas gracias por tus respuestas son muy buenas muchas gracias Sandra a ti por verme Chris hola Chris guapa ¿qué tal? ¿cómo estás? gracias por entrar y verme Noe a ver a ver cielo la reencarnación si existe antes no creía pero si existe hay pruebas más que suficientes de que existe ¿vale? lo que pasa la iglesia en ese sentido no cree en ella no cree en ella porque para empezar han manipulado la habilidad la han manipulado todo pero bueno es un tema que quiero dejar para otro video ¿vale? y vamos a adentrarnos en lo que es el péndulo Susana nunca usé la etiqueta V negativo porque no tenía muy claro qué era lo que irradiaba ni en qué casos utilizarla gracias por declararlo sí cielo la Susana la etiqueta V negativo es para eliminar energía negativa ni más ni menos es para eso es para eliminar energía negativa acuérdate con las ranuras hacia abajo y de forma radiestésica puedes moverlo en antihorario siempre en antihorario chicos recordaros todo lo que es eliminar borrar cancelar todo eso en antihorario ¿vale? ya sea que lo muevas tú o en forma radiestésica que para mi gusto es la mejor ¿vale? ¿qué más? gracias a ti Noe al péndulo se le puede preguntar por personas fallecidas Edwin me dice Rico sí sí puedes Edwin sí puedes ¿vale? se puede hay mucha gente que los puros radiestesistas dicen no el péndulo no se utiliza para eso sí se utiliza para lo que quieras pero te aconsejo que si vas a preguntar sobre algún ser querido que le echas de menos porque creo que va por ahí ¿no? el tema o algún desencarnado o alguna persona que ya dejó este mundo terrenal lo hagas desde una postura sobre todo mentalmente y emocionalmente calmado ¿vale? ¿por qué te digo esto? porque muchas personas el error que hacen ¿vale? y obviamente pues no porque no saben no porque no porque quieran ¿no? es que cuando hacen esta serie de preguntas como tú quieres saber muchas veces empiezan a llorar o empiezan a emocionarse empiezan a bajar la vibra emocionalmente se empiezan a disgustar ¿no? ¿y qué pasa con eso? que cuando estás en sesión pueden atraer bajos astrales ¿vale? y energía negativa os lo digo cuando se hace una sesión de péndulo no pasa nada podéis preguntar lo que quieras siempre que sea desde el respeto pero con una calma y paz y sobre todo intentando vibrar alto estando en una postura es decir no se puede hacer una sesión de péndulo si estás muy cansado si no dormiste la noche anterior si ya estás capreado porque tuviste una discusión con tu familiar o tu amigo o tu mujer tu esposo o tu hijo o lo que sea y a los 10 minutos te vas a hacer una sesión no hagáis eso porque lo que os va a pasar es que se os va a través del péndulo no van a ser seres de luz los que os vais a hablar ¿vale? porque estáis vibrando bajo entonces siempre intenta vibrar alto para que sean energías de luz poder puedes hacerlo pero siempre intenta que cuando lo vayas a hacer estés tú bien Edwin muchas gracias Alicia por entrar a ver Dani Dani Flex ¿puedes hablar con una persona fallecida a través del péndulo? a ver depende de las capacidades que tengas tú extras asesoriales es decir dones hombre es que ese es un tema un poco complicado ¿vale? por poder mejor dicho puedes intentarlo pero no es seguro que sea 100% esa persona porque puede ser un burlón un espíritu burlón y diréis ¿qué es un espíritu burlón? porque un espíritu burlón es una entidad neutra tirando para negativa que se gusta que se ríe se burla ¿no? de los demás y le gusta y le gusta esa energía de burla hacia los demás para reírse y que las personas es decir son como los payasos del mundo espiritual ¿no? les gusta reírse de la gente y se lo pasan bien haciéndolo entonces ¿qué pasa? si tú estás muy aferrado a una persona fallecida como explicaba Edwin y intentas conectar con ella desde tu dolor y porque te mueres de angustia por no tenerla aquí entonces ya te digo que no va a ser esa persona no lo va a ser seguramente venga pues alguna entidad negativa algún vago astral o sobre todo un espíritu burlón haciéndose pasar por esa persona y encima riendose de ti entonces mejor el péndulo no hacerlo para esto ¿vale? una cosa es que quieras sacar una información pero a cosa hecha coge el péndulo para hablar con una persona fallecida yo no lo recomiendo lo descarto mejor mejor no otra cosa es que seas un médium y de repente sientas un alma que está a tu lado y entonces detrás del péndulo quieras saber qué te quiere decir eso es otra cosa y aún así no te asegura que sea un 100% esa alma porque lamentablemente en el mundo espiritual hay mucho mentiroso y hay mucho burlón que se ríe y hay que tener mucho cuidado con estos chicos sobre todo protegerse vale gracias a ti Dani seguimos Noelia voy por orden ¿vale? del chat las preguntas ¿cómo podemos saber si un péndulo o un cuenco es auténtico y no nos engañan? vale buena pregunta pues mira con los cuencos tibetanos es muy fácil los buenos son los hechos a golpe de martillo por los artesanos en Nepal con bronce de calidad ¿vale? se ve de sobra ya hay vídeos en mi canal que lo explico pero obviamente como estoy en directo no puedo pero los buenos son los que no los que venden en Amazon ¿vale? porque Amazon por ejemplo tiene Amazon por 30 o 40 euros tienes un cuenco que te dice que están hechos a mano y es mentira están hechos por torno con máquina suenan bien bueno sí hace su función de limpieza más o menos pero lo ideal sería tener un cuenco bueno de calidad que obviamente cuesta más porque son artesanos y el sonido que emite la liberación es muchísimo más potente y esto se nota ¿no? se note mucho entonces si os vais a coger un cuenco coger uno bueno no escatime sin gastos y coger uno bueno porque es que se nota yo lo digo por experiencia y luego el péndulo pues hombre el péndulo no es tan complicado como los cuencos un péndulo auténtico no ahí no hace no os compliques la cabeza con eso porque mismamente ahí sí que os recomiendo cualquier tienda como Amazon compráis un péndulo de material a poder ser de de cobre bronce o de latón que son los más conductores por su metal y con uno de esos y ya no pasa nada y os va a funcionar perfectamente eso sí cuando compréis uno ya sabéis tenéis que consagrarlo entre vuestras dos manos lo ponéis a la altura del pecho hacéis una oración de enlace de conexión por ejemplo en nombre de Dios he vinculado este péndulo conmigo para que a partir de ahora sean herramientas de sanación y de luz y para alejar al mal amén por ejemplo ¿sabéis no? pero el péndulo no tiene ningún problema es más bien los cuencos pero con esto que os acabo de decir que lo tengáis en cuenta no tiene ningún problema vale no gracias por la pregunta Alicia Benavides guapa a ver Daniel Cerda muchas gracias Dani por entrar mira que somos 14 que vaya subiendo esto como la espuma fallo mío perdonad porque no he avisado con tiempo pero bueno el segundo directo lo haré mejor espero que este primero lo estéis disfrutando Alicia Benavides ¿puedes sanar a alguien a distancia? sí Alicia totalmente obviamente en presencial en directo o sea en persona a distancia como si estás a 20.000 kilómetros de distancia se puede ¿por qué? ¿por qué se puede? pues porque la energía cuántica o sea más es decir la energía a través lo dije al principio del vídeo todos somos energía entonces a través de la energía la energía va a donde sea o sea en una milésima de segundo o sea no no entiende de distancias o sea os va a llegar obviamente si lo vas a hacer a distancia Alicia pues los que queráis hacerlo con un papelito como dije muchas veces en los vídeos con vuestra fecha nacimiento y nombre de apellidos ya sea bueno el vuestro no hace falta porque estáis con la mano izquierda o en silueta es suficiente pero si quieres ayudar a una persona o un amigo que está en otro país o un familiar o lo que sea acordaros del papelito y encima del papelito de testigo podéis trabajarlo con vuestro pendiente de gestión encima o en la silueta con el papelito en la silueta lo vais trabajando pero si se puede a distancia no hay ningún problema que no os digan que no porque se puede perfectamente espero que te haya ayudado la respuesta Alicia Maite Maritel perdón Núñez Boti mi casa linda con una iglesia evangélica y hay días que se escucha mucho la liberación que hacen a personas ostras te imagino que te refieres a posesiones ¿no? sorcismos yo pongo saumerios y música y suelo pasar al péndulo cuando se escucha fuerte madre mía haces bien si tú estás tu casa está cerca de una mi casa linda con una iglesia evangélica mejor que te refieres que estás tu casa está cerca de la de lo que es la iglesia evangélica ¿no? a ver haces bien ¿vale? si tú tienes una vivienda estás viviendo cerca de pues de un tanatorio de un cementerio de un hospital de una cárcel de una comisaría sabéis incluso de una iglesia evangélica todo esto está bien que más frecuentemente limpies la casa ¿vale? ya sea con cuencos con cuencos de cristal de cuarzo con saumerios con el péndulo en un plano todo lo que se limpia es mejor porque es es una zona perimetral que está muy cargada y bastante entonces enhorabuena por hacerlo Marité porque es la verdad que es lo mejor que puedes hacer Susana Altaus ¿el V negativo elimina creencias negativas? no bueno no y si elimina energía negativa pero digamos que si el combustible de esa creencia negativa es la propia energía negativa pues entonces digamos que entre comillas se lo elimina me explico ¿no? o sea estás eliminando la energía negativa esto es la energía negativa y esto es el pensamiento negativo que decía que está enlazado con esa energía negativa si tú quitas la energía negativa esto queda más fácil luego para quitarlo con por ejemplo etiquetas de eliminación de creencias creencias limitantes y estas cosas con el pendulo obreo me explico ¿no? entonces digamos que sí y no no porque no lo quita la creencia negativa en sí y sí porque quita lo que está alimentando esa creencia negativa ¿me entendéis? ahora luego posteriormente sea más fácil Maritain Núñez Botti ¿está correcto o lo debería ignorar? sí como te dije antes está correcto está muy bien lo que estás haciendo y te animo que sigas más preguntas chicos Daniel Cerda Daniel Cerda Cerda no Daniel Cerda ¿tienes alguna pregunta que me quieres hacer? más preguntas chicos aprovechad que estamos en directo yo encantado de ayudaros ya lo sabéis más preguntillas más preguntillas estoy esperando que me hagáis preguntas vale Dani ¿puedo usar todo el mundo el péndulo? sí todo el mundo puede usar el péndulo sin excepción todo el mundo puede aprender y usar el péndulo no pasa nada habrá gente que tenga más sensitividad o más conexión o sensibilidad para usar el péndulo y se le mueva mucho más fácil y habrá personas que no depende pero que poder sí se puede se puede perfectamente y yo creo que es recomendable ¿sabéis? porque es que de verdad la gente no es consciente de lo que hay por ahí y yo lo digo desde mi experiencia propia ¿vale? a mí me ha ayudado mucho lógicamente hay que coger todo con equilibrio de cabeza que no obsesionarse ni tampoco apegarse emocionalmente y mentalmente al péndulo ¿vale? como el que es el salvavidas de la vida no sobre todo estar bien uno mismo interiormente bien conectado que es liberado y luego ya se utiliza el péndulo una persona que lamentablemente está totalmente desequilibrada mejor que no use nada más preguntas chicos venga animaros Gerardo muchísimas gracias me parece que la información que das es mentira porque yo soy profesional del péndulo y no tiene nada que ver con lo que dices no tiene nada que ver con lo que dices con lo que realmente es así que infórmate bueno si tú lo dices amigo pues si tú crees eso yo bueno ya no os preocupéis chicos porque aquí hay mucho hater y mucho mucho gente que le molesta que gente como yo de luz pues intentemos despertar a los demás ¿no? entonces bueno bueno a lo mejor el que estás mal informado eres tú ¿sabes? yo doy información verídica probada tanto por mí como por otras personas en el cual ha ayudado a muchísimas personas a lo mejor el que estás mal informado eres tú de todas maneras decirte que si tu intención es molestar o intentar fastidiar lo que es el directo en sí pues obviamente no lo voy a consentir así que no hay no hay problema por eso ya está chicos baneado bueno me encanta tu método sobre la mano izquierda lo implemente y me da mucho resultado muchísimas gracias Susana Cilo funciona muy bien chicos disculpad este señor Gerardo no sé quién es no pasa nada yo lo sabía lo sabía que iba a haber gente porque pasa en los directos pero no pasa nada el chico está lo he baneado ¿vale? porque no voy a consentir que haya pues ofensas o intentar desacreditar a una persona es respetable ¿no? que este chico Gerardo pues oye a lo mejor él lo pruebe hombre pues está mal informado y él piensa que pues que tiene la razón ¿no? pero yo entiendo y sabéis como soy yo lo hago con amor y yo sí lo he probado por mí mismo si no no os lo diría y os digo que funciona y vosotros mismos lo que habéis probado funciona ¿vale? me encanta tu método sobre la mano ah esperad muchísimas gracias Susana Jaime ¿qué tal amigo? hermano mira Jaime ha probado hoy el método de la mano izquierda y os lo puedo decir que fabuloso Cris los métodos que nos das acerca del uso del péndulo es excelente y funciona muy bien muchísimas gracias cielo muchas gracias hace años fui a una iglesia católica ahí hacían sanaciones ungiendo con aceite en ese momento quedé en el suelo en estado de paz pero después comenzó a causar que que energías bajas se me acercaran ostras o sea hace años fuiste a una iglesia Sandra y ahí te hacían sanaciones ungiendo con aceite vale imagino que sea una agua sorcizada porque la agua sorcizada que yo sepa usan agua y aceite yo nunca la he probado ¿eh? agua bendita sí o sea quiero decir para mí no para hacerla con nadie eh hace años fui a una iglesia católica vale pero después comenzó a causar que energías bajas se me acercaron energías bajas se te acercaron pues es raro ¿no? porque normalmente cuando se hacen esa serie de cosas es precisamente para limpiar podría ser que el que te lo haya hecho no estuviera energéticamente bien pero bueno Dani Gerardo el mayor informe eres tú porque yo conozco no hagas caso Dani olvídalo o sea de verdad no entréis en la baja vibración de muchas personas y intentan putear o fastidiar o fastidiar a la gente que de luz y buena que intentamos ayudar a otros no pasa nada de verdad no yo me da igual lo que demás yo soy feliz con lo que hago y que vosotros lo seáis gracias Chris que te ha dado resultado cielo lo sé Edwin Rico he hecho varios cursos de péndulo y tú sabes demasiado me encanta y no falta el ignorante jejeje bueno a ver no pasa nada chicos de verdad no tengáis rencor ni no tengáis rencor ni nada por la gente ese hombre provecido está en su proceso está en su proceso de entendimiento a lo mejor está mal informado él o simplemente es una persona en el cual de otros que me ven pues mira hoy aquí os lo voy a decir ¿vale? confianza sois como mis amigos ¿vale? la fin familia y os lo voy a decir vosotros no sé si habéis visto el vídeo de mensaje importante del canal en el cual se hizo una campaña exhaustiva masiva para bloquearme el canal de youtube ¿por qué? ¿por qué me quieren bloquear el canal de youtube? porque muchas otras empresas voy a decir no les interesa yo que yo haga esto pero soy una persona que yo voy con la verdad por delante y no voy a tolerar que se rían de la gente yo entiendo que otros empresarios oye por supuesto están en su derecho y me parece maravilloso que de su empresa yo no estoy en contra de otras empresas ni nadie pero si es que estoy en contra de la mentira y de la manipulación de eso si estoy en contra y siempre estoy con la verdad por delante entonces soy el único que tiene perdonadme por la expresión tiene huevos de decir las cosas claras en youtube y decir mira esto es asia asa porque está engañando y esto y esto y yo sé que todo esto genera mucho revuelo y sé que esto genera mucha envidia y mucho odio ¿vale? y os puedo decir que a mí me han atacado con magias y lo que no son magias pero no han servido de nada no les sirve de nada mucho está en nuestro poder mental por eso os expliqué lo del disolver ataque psico y con 5 minutos que funciona por cierto y mucho voy a seguir con hechas chicos Edwin Rico he hecho varios cursos ah vale si te lo había leído perdón muchas gracias mano ese Juan Cris el método de la mano izquierda es excelente funciona muy bien Sandra hacían a muchas personas era un padre de la iglesia católica imagino que sea un sacerdote que está en el nombre de Dios y de repente empieza a tocar a todo el mundo y todo el mundo cae en el suelo como temblando hombre yo os digo que yo estoy un poco soy un poco no me gusta esa serie de de situaciones porque no sabéis la cantidad masiva de energía que hay de toda la gente y no sabéis la cantidad de energía densa que hay que se concentra si se va a hacer algo así mejor tú con un exorcista cualificado con una persona que sabe lo que hace y solo los dos o con los ayudantes del sacerdote o exorcista lo que sea en casos graves extremos lógicamente que por suerte no son tantos pero meterse en una concentración de personas en un local que sabe Dios lo que hay ahí no lo recomiendo para nada vale he hecho varios cursos de péndulo y tus ah yo no sé ni lo que digo ya Maite Marité Núñez oh tío te llamo Maite no sé por qué los gráficos radiónicos se activan todos con péndulo o mejor con péndulo se activan con los dos con péndulo que yo lo hago lo pones en el centro de manera radiestésica y dices que no me dio se activa este gráfico radiónico el que sea o sea por ejemplo que no me dio se activa este escudo crístico radiónico el rombo crístico mítico que os enseñé en un vídeo con tu testigo en el medio y así se activa en tu energía ese gráfico radiónico y lo podéis activar con el péndulo con la etiqueta tetagramatón lo dejáis solo y se activa de forma radiestésica pero a mí me gusta con el péndulo decretar por ejemplo lo mismo que hago en el péndulo ejercicio pero con el péndulo y la etiqueta tetagramatón con las granulas hacia abajo así es como se activan justo en el centro de forma radiestésica los gráficos vale Alicia Benavides enteré tarde y no vi el método de la mano izquierda Alicia lo expliqué en muchos vídeos estos últimos que hice el método de la mano izquierda no es que lo haya enseñado aquí en el vídeo sino es un método en el cual tú pones la mano izquierda coges tu péndulo de forma mira te lo puede decir Jaime Jaime lo puedes decir en el chat si quieres hermano Jaime es un suscriptor otro hermano aquí del canal Jaime Hidalgo y él mismo se lo dije lo ha dicho por teléfono y él mismo lo ha probado y ha quedado alucinado mano izquierda péndulo encima coges y dices en el nombre de Dios todopoderoso pido a mis ángeles celestiales de luz a través de la sangre purísima de nuestro Señor Jesucristo que me limpien toda mi obra mis chakras y mis cuerpos sutiles y todos mis canales de conexión energético espiritual de toda energía que no provenga del amor de Dios sea del tipo que sea de manera profunda e inmediata gracias 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 vais a alucinar que os lo diga Jaime Hidalgo vais a alucinar vais a alucinar porque esa oración yo la canalicé yo tiene muchísimo poder porque estás ordenando a tus ángeles que te quite todo lo que no provenga de Dios y eso aseguro que funciona el péndulo se te empezará a girar Alicia de manera redestésica en antihorario a veces en horario no te preocupes por eso hasta que pare y vas a ver el poder que tiene pero que pasa personas como Gerardo ven esto y dicen esto no es lo que me ha enseñado esto es mentira esto es mentira no tienen ni idea no hagáis ni caso pero bueno respeto su proceso Sandra me habrá pasado eso porque soy muy sensible y me afectaron energías de otras personas que estaban ese día en la ceremonia pues sí sí Sandra seguramente te habrá pasado eso cielo porque y más muchas veces si tienes grietas en el aura tienes huequillos donde pueden colarse esas energías peor entonces sí si tú eres muy sensitiva y tienes esa capacidad extensorial muy alta puede pasar no puede no pasa de hecho hay mediums que tienen una capacidad extensorial tan alta que directamente entran en un local y caen en trance caen al suelo desplomados y se les mete cosas por suerte no es mucho pero pasa esto y por eso hay que tener cuidado por eso os digo que no a poder intentar evitar estas cosas vale Dani ¿cuánto durarán los directos más o menos? pues yo creo que una horita sí Dani yo creo que una horita está bien no sé cuánto tiempo llevamos chicos sin contar lo que es el tiempo de espera sí llevamos cerca una hora vamos ahí cinco minutitos más y acabamos chicos ¿vale? el directo que se corta Noe me escucháis bien todos Susana Alicia en su canal Tony tiene un vídeo donde explica el método sobre la mano izquierda míralo y prueba es fácil ah vale 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 perdón perdón nada Susana que se lo dices a Alicia vale muchas gracias igual es tu teléfono Noe muchas gracias chicos de verdad por vuestro apoyo me encanta que que resonéis conmigo este va a ser el primer directo al segundo lo voy a avisar con tiempo para que la gente lo sepa ¿vale? lo voy a avisar con tiempo y por favor no quiero que marchéis con un mal sabor de boca olvidar olvidar lo que ha pasado con el Gerardo porque en los directos siempre pasa y no soy yo yo me acuerdo que a veces hay un directo de un canal que sigo lo veo y hay gente que se empieza a empieza a pues a atacar al propio a la propia persona ¿no? del canal y se pasa mucho con él y a veces el chico pues obviamente lo tiene que bloquear y lo tiene que banear como he hecho yo entonces no os preocupéis por eso buena vibra paz y amor y luz y quiero que marchéis de aquí con un buen sabor de boca y con todas dudas resueltas Edwin Rico ¿cuál es el canal para verlo de la mano izquierda? gracias mi canal es la llamada del sonido el mismo canal el mismo mi mismo canal los últimos vídeos que tengo el apartado vídeos los tienes ahí pues por ejemplo ¿cómo limpiar el laure y los chakras? algo yo así con la mano en la miniatura en 10 minutos o en 5 minutos ¿sabes? o los canales de conexión con el yo superior todo eso es fácil de encontrar Edwin ¿más preguntas chicos antes de cerrar el directo? ir acabando por cierto este vídeo luego va a quedar registrado no sé si queda de forma permanente imagino que sí va a quedar registrado en YouTube por si lo queréis ver ¿vale? otra vez sí lo voy a subir al canal Susana así lo voy a hacer lo voy a hacer sí, sí por eso os digo que lo voy a dejar de hecho voy a poner y a ver cómo lo voy a renombrar ¿vale? tengo que hacer unos ajustes pero sí sí lo voy a subir porque tiene mucha información que podría dar a muchas personas somos 18 estoy contento que hay más personas para ser un primer directo está muy bien Susana Sandra Donoso me dice yo hice mi propio péndulo hebreo me quedó un poquito chueco ¿eso puede influir en que la respuesta sea errónea? no no influye para nada no influye para nada lo que importa es como estés tú tu canal con el sitio energético espiritual con tu péndulo que esté limpio porque si tienes larvas tienes portales y tienes implantes vas a tener poca conexión con el péndulo por eso hay gente que no conecta con el péndulo es que a mí no se me mueve pero a otra persona sí no se te mueve porque estás parasitada hasta las cejas ¿vale? muchas gracias Noe por tu apoyo un beso y espero verte más veces en el directo un abrazo de luz cuídate muchas gracias te conté de casualidad que alegría muchísimas gracias Edwin Rico pues todo pasa por algo hermano todo pasa por algo y la vida está llena de es maravilloso en ese sentido pues no influye Sandra no te preocupes que no influye para nada cielo puedes utilizarlo con total tranquilidad pero por favor acuérdate de limpiarlo ¿vale? y si no tienes incienso ni nada se limpia diciendo al péndulo esto péndulo límpiate a ti mismo de toda energía nociva que puede interferir en el testaje contigo dices eso y el péndulo se te empieza a mover y se limpia se limpia automáticamente el mismo o puedes decir péndulo elimina toda resistencia energética que tengas en tu interior que esté perjudicando me vaya a perjudicar en el testaje y vais a ver que el péndulo se limpia solo esto mucha gente no lo sabe y es que es así vuelvo a repetir es todo más sencillo de lo que parece es todo súper sencillo intento en el canal que la gente despierte abre los ojos intento que la luz se expanda por todos por eso me atacan me intentan como visteis como el chico este Gerardo me intenta la gente me manda magia negra me hacen rituales de todo tipo me intentan denunciar a youtube porque no les interesa que alguien venga y diga las cosas como son intenta abrir la constiación de los demás intenta ayudar a todo el mundo de forma desinteresada y con amor ese es el tema chicos pero bueno yo no digo nada yo lo respeto que voy a hacer hay que respetarlo si hay que perdonar si chicos os recuerdo que el el perdonar y juzgar o sea perdonar y no juzgar el perdonar y no juzgar es el mayor aprendizaje y más poderoso y importante que tenemos que hacer pero es el más difícil yo en su día también he juzgado y no he perdonado pero ahora todo eso lo estoy transmutando y os aseguro que ganáis una paz y una sensación de amor profundo que os va a hacer hasta llorar y a mí me ha pasado el no juzgar y el perdonar acordaros de esto pero esto no se consigue en dos días con el tiempo mientras lo vais integrando en vuestra mente y vuestro corazón vais a evolucionar y mucho y os va a hacer una mucho mejor persona yo entiendo que es complicado coger y una persona que te hace mucho daño o a ti o a la persona que más amas te preguntas ¿cómo voy a perdonar yo a esta persona que me ha tratado tan mal? ¿cómo le voy a perdonar? ¿cómo no le voy a juzgar? pues sí no puedes juzgarle y tienes que perdonarle porque todos estamos aquí aprendiendo otros evolucionan más rápido y otros no y se encontaminan pero os aseguro que dentro del corazón de esa persona no es lo que quiere hacer porque está manipulado y está totalmente contaminado por el otro bando y es así hermanos os lo digo con todo mi corazón es así y yo lo he visto y lo sé y lo veo cada vez más y el momento que tú perdonas y perdonar no quiere decir que tengas que estar con esa persona en esta vida tú le sueltas le deseas lo mejor te vas de su vida pero con el perdón ¿me entendéis? no sé por qué sé que no tiene nada que ver con el directo pero he sentido he sentido en mi interior que os lo tenía que decir Manuel Rueda buenas tardes buenas tardes hermano felicitaciones por tu su canal he aprendido mucho con sus vídeos éxito, bendiciones saludos desde Venezuela muchísimas gracias hay mucha gente de Venezuela de Argentina y de México que me ve muchísimas gracias bueno a todos los que me veáis en este planeta Tierra pero en Argentina y Venezuela hay mucha gente que me ve y me habla y muchísimas gracias a unas personas de Ecuador como Jaime Manuel aprovechando que vamos a finalizar el directo ¿quieres hacerme alguna pregunta sobre el péndulo o el tema espiritual? yo te lo respondo muchas gracias Marité por tus aplausos por el primer directo espero que os estéis disfrutando espero que os está aclarando muchas dudas ¿vale? últimas preguntas chicos antes de cerrar siempre pasa con la Lady Murphy justo intentas cerrar el directo y es cuanto más gente entra pero bueno suele pasar muchísimas gracias a todos Massimiliano Carrizo hombre ¿qué tal hermano? saludos ¿cómo estás? muchísimas gracias Susana cielo para mí es un placer me encanta que resonéis y yo resonar con vosotros porque vuelvo a repetirlo yo soy un humilde servidor no soy más que nadie ya tenga tres mil ya tenga bueno tampoco me voy a pasar tres millones de suscriptores me da igual y eso no me va a alimentar el ego yo soy el mismo de siempre y eso os lo prometo que va a ser así chicos los que entraron nuevos que me da pena pues marcharme así ¿queréis hacerme alguna pregunta? y os la resuelvo va a dar cinco minutitos más de directo y lo cierro ¿vale? que tampoco os quiero quitar más tiempo que yo entiendo que tenéis vuestras cosas que hacer y bueno y eso agradezco con todo mi corazón que hayáis participado en él de verdad y estoy muy contento un abrazo Dani hermano cuídate muchas gracias por verme Maximiliano Manuel ¿alguno de vosotros queréis hacerme alguna pregunta más o os la repondo? ya os resuelto todas las dudas ¿eh chicos? venga voy a dar un minutito más para si estáis escribiendo en el chat vale Manuel quisiera preguntar ¿qué tan conveniente es mi metodología comprando los ejercicios para armonizar sanar y curar personas a distancia o presencial? vale ¿y cuál es tu metodología? exactamente jeje me vas a echar de menos ¿eh? yo vosotros hombre ¿cómo trabajas tú el péndulo Manuel? ¿qué es tu metodología? no gracias a ti Masi confiérdate no te digo Masi dame alguna pregunta que si quieres que te respondo próximamente va a ser un segundo directo chicos ¿vale? pero os aviseré con tiempo vale Susana Guapa un abrazo muchas gracias por participar y por preguntar hacer tus preguntas un beso cuídate bueno chicos Manuel si me quieres explicar cómo es tu método yo te puedo intentar ayudar y Masi si quieres hacerme alguna preguntilla antes de finalizar el directo vale ¿usas péndulos como espiralisis o siris? espera que no lo veo a ver vale Karnak para remover o armonizar estoy aprendiendo bueno son péndulos muy poderosos yo los tengo también el espiral es como el sacacorchos está más bien está más bien digamos construido para todo lo que sea densidad profunda negativa es como su forma de espiral es como que energéticamente lo saca con más rapidez pero te digo que con un péndulo un péndulo normal te sacas todo o sea eso de que si es verdad que depende del péndulo tiene una una especificación energética u otra de limpieza pero todos valen para lo mismo o sea no caigas en el marketing y en la tontería manipulación que yo caí en su día no es que este es mejor para este todos son buenos para todo pero si es verdad que dependiendo de su geometría tiene ese puntito extra ¿entendéis? como por ejemplo el espiral a la hora de Arsac y sacar cosas negativas pero con un péndulo easy y con un péndulo incluso de mineral que te guste que tengas ese feeling con él porque ya lo sabes usar te vale perfectamente lo que importa es el decreto que tú hagas y la oración eso ¿cómo la formules? eso es muy importante y estoy investigando cada vez más que es así entonces tú sigas así sigue viendo mis vídeos ¿vale? yo próximamente os traeré muchos más vídeos sobre péndulo porque veo que es el punto fuerte del canal y que os encanta y sin problema Masivriano ¿algún consejo para eliminar implantes con péndulo obreo? ¿algún consejo para eliminar implantes con péndulo obreo? pues obviamente que utilices la etiqueta correspondiente para eliminar implantes con la etiqueta con la etiqueta eliminar implante energético negativo pues ya sabes que con las granuras hacia abajo pues te lo puedes tratar en los chakras o en la mano izquierda o podéis hacerlo directamente vosotros tumbados con vuestro péndulo de forma de estésicamente en cada chakra y así tienes esa conexión más directa todavía con tu cuerpo pero consejos si de forma personalizada pues hombre para lo que es eliminar implantes energéticos no tiene mucha más importancia por suerte es una de las cosas más fáciles de quitar junto a las larvas y demás ¿un día puedes hacer un directo de una limpieza o un concierto de cuencos? sí, claro que sí si os gusta hacérmelo saber que lo hago pondré una encuesta aproximadamente en la pestaña comunidad Manuel Rueda obvio pido permiso pido protección aumento la capacidad de recibir de las personas aumento vitalidad y aumento o remuevo lo que se necesita para pulpiciar la a ver déjame leer bien la salud intenta remover sí, está muy bien sí, lo veo bien tu metodología está muy bien por supuesto que sí si a ti te da buenos resultados y te resuena dentro de tu corazón y ves que que está bien pues es maravilloso al final es lo que a uno le resuena por ejemplo yo todo lo que intento enseñar es lo que a mí me resuena y lo que me da un resultado increíble y otras personas les está dando pero si a ti Manuel como tú lo haces cogiendo pues apuntes míos que luego tú lo transformas en tu método pues maravilloso si te da resultado lo veo bien obviamente tienes que pedir permiso pedir permiso siempre a la persona si lo tienes bien si no tienes otra cosa que os quiero decir si no tienes permiso de una persona en el cual imaginaros voy a poner un ejemplo alguien que es alcohólico o alguien adicto a las drogas lo que sea puede decir algo obviamente no te va a dar permiso o sí está tan desesperado que quiere hacer lo que sea por sanarse pero la mayoría de las veces no te va a dar permiso entonces ¿qué se puede hacer para ayudar a una persona? el caso es ¿cómo se ayuda a una persona que no te da su permiso? pidiendo permiso al suyo superior o sus guías de luz si suyo superior o sus guías de luz te da permiso entonces sin problema hazlo si te dicen que no porque puede ser que sea su propio aprendizaje y es la propia persona la que tiene que evolucionar y no tienes que meterte pues entonces no tienes que hacer nada y no te metas porque es peor pero siempre el permiso ¿vale? y acordaros protección en la habitación como estás haciendo Manuel muy bien y luego a vosotros como terapeutas que vais a tratar a una persona y luego a la persona una vez limpiada equilibrada la protegéis al final si es para vosotros os protegéis al final ¿vale? y el aura a poder ser no la abráis ¿lo podéis abrir? sí no pasa nada siempre cuando esté la sala muy protegida pero para mi gusto yo creo que mejor cerrada bueno hermanos hermanas últimas preguntas y ya cierro el chat que no quiero quitarlo más tiempo pero que está bien Manuel está muy bien como estás haciendo está maravilloso ¿alguna pregunta más? por cierto este vídeo se va a guardar en el canal de YouTube ¿para qué? porque dan mucha información a otras personas que no hayan podido asistir al directo para que lo vean ¿vale? entonces últimas preguntas últimas preguntas y ya si no cierro el directo últimas preguntas chicos últimas preguntas ¿me queráis hacer? os las resuelvo espero que estéis disfrutando que es mi objetivo que lo paséis bien y que os llenéis de información valiosa no hay más preguntas chicos no hay más preguntas pues ya doy por finalizado este primer directo espero que os haya gustado y espero que haya sido de vuestro agrado vale otra pregunta Edwin me dice ¿puede otra persona bloquearle la energía a ver déjame leerlo bien hermano perdona ¿puede otra persona bloquearle la energía para a ver un momentito déjame leer bien la pregunta me refiero me refiero que digas que si otra persona puede bloquear la energía para para no usar el péndulo si o sea ¿puede otra persona bloquearle la energía para usar el péndulo? pienso bloquear mi energía ¿qué piensas bloquear tu energía? ¿y por qué quieres bloquear tu energía? Edwin ¿por qué? lo que si puede hacer otra persona es hacerte rituales de magia negra o hacerte cosas para bloquear tu canal de conexión energética espiritual con tu péndulo y entonces no fluya no fluya la energía con el péndulo a través de ti no fluya tu conexión con el péndulo eso si puede pasar de hecho a mi mismo me lo han intentado hacer pero eso se soluciona tan fácil como la mano izquierda con el péndulo pidiendo que se limpie todos los canales de conexión energética espiritual de ti o de la persona que vais a tratar en nombre de Dios y ya está así de fácil chicos de verdad es muy fácil ¿vale? diréis ¿pero cómo va a ser tan fácil? es muy fácil o sea muy fácil es más sencillo de lo que os podéis imaginar o sea nosotros estamos rodeados de ángeles nuestros seres de luz nuestros guías y ellos solo están esperando a que tú les des la orden o sea están deseando que tú les digas ayúdame hazme esto quítame esto porque si no los pedís pues entonces no lo van a hacer porque ellos no se meten en el albedrío de la persona no lo van a hacer ellos te respetan por encima de todo ahora si fuera algo malo no te preocupes que no hace falta que pidas permiso que si te puede destruir te va a destruir pero como ellos son pura luz y amor te respetan y te aman vale entonces como tú no se lo pidas ellos no hacen nada porque si lo hicieran no están actuando desde el amor de Dios se están metiendo donde tú no le has dado permiso entonces hay la gente que pasó como el chico antes dice pero como que está diciendo este que si el pido de la mano izquierda que sí chicos que sí que funciona yo me limpio el 90% las veces así y no tardas ni 10 minutos y es que os lo quita todo es tan fácil como coger luego una tabla de radiestesas de 0 a 100% y preguntar cuánto de toda la energía que no provenga del amor de Dios que tenía antes qué porcentaje me la ha quitado si os sale un 100% estés limpios como relucientes solo os falta que os salga brillo de la frente es que es así pero también cuando queréis ser más precisos e ir en algo mucho más preciso tienes que hacerlo en silueta y haz de otra manera vale entonces dice Sedwin que te está pasando que igual que te sientes bloqueado pues coge tu péndulo cuando acabas de ver el vídeo y la mano izquierda di en el medio de Dios todo poderoso pido a mis ángeles de luz celestiales que limpien desbloqueen y armonicen todos mis canales de conexión energético espiritual de forma profunda e inmediata gracias 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 y ya me contarás te digo yo que te va a servir y mucho hey Masibiliano implante o limitador son lo mismo Tony gracias por vendar nuestro experiencia en plano holístico gracias a ti hermano por verme son muy parecidos vale son como primos hermanos por decirlo de alguna manera son muy 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 parecidos por no decir casi idénticos los dispositivos energéticos limitadores son o sea la gente que es vidente que tiene yo no no tengo esa capacidad tengo otras las sano la gente que los puede lo puede ver ve que los dispositivos energéticos limitadores son como chips como si fuera un trocito de la placa base de un ordenador o sea es que os alucináis es que es surrealista o sea son como chips como parece como nanotecnología que te lo implantan en el campo sutil energético espera chicos que no sé por qué narices se me ha bueno voy a dejar esto el tatarramatón hola vamos a cambiar se me ha cambiado perdonar entonces y eso que no he tocado ninguna tecla se me ha cambiado el fondo de pantalla digamos que los dispositivos son como chips que te implantan para obviamente como su nombre indica para reducir tu energía vital tu energía mental tu energía emocional es decir para tenerte todo el rato como decaído que sueño tengo estoy hecho polvo solo pienso en dormir y aparte de la parasitación que puedes tener porque te están chupando la energía que da gusto si me hagan los implantes son también dispositivos no son implantes energéticos espiritual astral negativos que lo que hacen es implantarte programas hipnóticos negativos para manipular tu mente para provocarte vicios adiciones pensamientos negativos depresiones trastornos mentales incluso suicidio en casos muy extremos entonces digamos que el dispositivo se encarga más de lo que es reducir tu energía pero los implantes te encargan más de lo que es de manipularte y distorsionarte ¿me estás entendiendo? entonces son muy parecidos por su forma la gente que los ha visto dicen que son casi idénticos como son visualmente y son muy parecidos porque no deja de ser una manipulación los dispositivos te bajan en energía y lo otro te meten tonterías y manipulaciones en la mente para que enfermes entonces por eso lo hacen mucho porque las entidades lo hacen mucho porque a ellos luego les es más fácil bajarte la vibra que es lo que quieren para comerte porque al final la tierra es una granja es una pura granja de estos seres entonces lo que quieren es tener los marchitos para comer y comer y comer que es lo que quieren comernos la energía por eso no les interesa que la gente despierte y cuando tú intentas despertar a una persona o intentas ayudar a limpiar energéticamente a una persona protegeros bien porque os van a atacar a mí me ha pasado a mí me ha pasado que me atacan o sea me atacaron me atacaron de unos mareos de repente me pegó un pedazo de mario y yo ostras y la cabeza pegarme un pedazo de huelco que de quedar flipando porque no les interesa pero si estáis bien protegidos no tengáis miedo que no pasa nada ¿vale? veo que sale un pues eso hermanos muchísimas gracias por los corazones me estáis llenando de corazones madre mía o sea voy a romper de amor jejeje muchas gracias no tienen las etiquetas mándame un whatsapp y a ver qué podemos hacer si te las puedo pasar mándame un whatsapp si tienes mi teléfono todavía bueno hermanos y hermanas voy a cerrar ya el chat ¿vale? ya llevamos una hora y pico está muy bien voy a intentar voy a imagino que se queda guardado en youtube ¿vale? entonces nada os doy las gracias de todo corazón chicos y chicas muchísimas gracias por haber participado en el directo de hoy me ha encantado me lo he pasado muy bien con vosotros espero que todas las dudas que tuvisteis hasta ahora os haya quedado 100% resueltas y no os preocupéis que si os ha gustado todo esta nueva manera de comunicarme con vosotros a través de directos pues va a haber muchos más ¿vale? de otros temas también porque me gusta que haya variedad en el canal casi que pues obviamente os lo informaré con por lo menos dos o tres días de antelación y no de repente sabéis ¿no? que tampoco es así pero bueno hacer el pmb directo está bien también tenía que indicar un poquito cómo funcionaba que ya sé cómo funciona pues nada hermanos y hermanas de luz muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla y carme este rato con vosotros a mí me ha sido un grandísimo honor y espero veros más veces en más directos y sobre todo que sigáis apoyándome como estéis haciendo que sois los únicos que hace que este canal tenga sentido y que poquitín a poco crezca ¿vale? así que nada os mando un abrazo muy grande gracias a todos por participar y nos vemos próximos vídeos en mi canal yando a su unido abrazos de luz hermanos muchísimas gracias nos mando un beso y nos vemos próximamente chao chau